¡Gracias! 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 ¡En los puertos unidos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más! ¡En los puertos unidos! ¡Los dedos se miran atándome en pie, atándome en pie lo que va a ser hecha! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Sí! ¡Llevamos nuestra marca al mirar! ¡Un sentimiento de comunión! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡No somos igual! ¡Vamos! ¡En las esquinas del barrio que fue! ¡Lácurate lo que somos dos! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡De todos sin huevos! ¡Lonando esta revolución! ¡Nos apaginando mis niños! ¡Energía y sangre su niño! Una buena tributación ¡Las bandas a trabajar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Elo puedo liderar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más! ¡Elo puedo liderar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más! ¡Elo puedo liderar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nos era un punto de la! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nos era un punto de la! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡No! ¡En positivo! ¡Ven! ¡A la conduite y a todos!